La época del año ha vuelto para nosotros. Para echar un vistazo más de cerca limpio y en lin los acontecimientos que condujeron a su trágica ejecución y las consecuencias resultantes de esos días sangrientos he elegido un extracto de mi libro más reciente, la Raven's Widow, su, mostrar como una cuñada Jane Wallen podría haber estado tratando con la muerte de su esposo George y el incertidumbre por delante de ella lo hago. Espero que lo disfrutes el 15 de mayo mi padre y un anfitrión de los nobles más eminentes de, el reino condenó a dos víctimas inocentes de los crímenes más abominables imaginables. Para añadir más insulto a las víctimas, recibió la sentencia de muerte de ningún menos una persona que su propio tío el duque de Norfolk ni un alma se movió, para ayudarles incluso después de que mi esposo presentara una defensa bien razonada y se hicieron apuestas que el jurado haría absolverlo de todos los delitos habiendo hecho su deber por el soberano en rey despidió mi padre a sus fincas en Holanda cervecería antes de partir de la ciudad regresó al palacio en Greenwich para recogerme y la casa había sido despedido dos días antes de su juicio no había razón para que permaneciera en corte sentí una especie de parentesco con un brillante sol de verano calentándome las ventanas con plomo de la casa de mi infancia, ella había estado allí para llorar a los ardientes reina que prendió fuego al mundo y fue testigo de la muerte de los cuervos que flocados sobre sus pies desesperados por ella, atención que había estado allí para consolar mi amada en sus últimos momentos cuando yo no pudo en el día que el alma de George ascendido al cielo, un dolor irregular me atravesó el vientre, llevé a mi cama con la esperanza de que pudiera salvo al niño pero me desperté en el medio de la noche mi camisón empapado, sangre carmesí y la única persona que permití para cuidarme durante mi recuperación fue mi criada Lucy ella era la única quien no vio mi aborto involuntario como un, bendiciendo a mi familia lo negué pero yo sospecha estuvieron agradecidos hasta el último empate con los globos habían sido cortados mejor, todavía no tenían que convencer a nadie, hombre que tenía una mente para casarse conmigo para criar el hijo de un traidor condenado él, la muerte de mi hijo aumentó mi valor para cualquier posible pretendiente mis fracasos pasados llevar un embarazo no haría diferencia a mi edad yo no estaría, elegido para producir errores de todo Jorge era propiedad de la corona, Colin Berry y Manor era ahora el único hogar, a mi izquierda me armé de valor para el eventualidades que mi padre haría acércame con la proposición para ya sea matrimonio o una vuelta a la corte lo, vino mucho más rápido de lo que esperaba, me encontré en el huerto un sofocante tarde tomando sombra debajo de uno de nuestros manzanos con uno de George, libros en mi regazo una de las razones por las que eligió a George para que fuera tu marido era su amor de los libros que tenía mi lugar con uno, dedo luego usé mi otra mano para sombrear mis ojos mi padre aparecía más desgastado de lo que nunca lo había visto arrugas profundas, piel de Marqueson alrededor de sus ojos y su orgullosa mandíbula cuadrada, dijo bajo la debilidad de su barba no quería sentir, la compasión por él, pero él seguía siendo mi padre lo amaba incluso cuando me sentía traicionado por él ha decidido qué hacer conmigo, padre le pregunté a Lord Morley agachado para encontrarse con mi mirada no me ofreció una, sonríe sólo un suspiro de resignación lo jade honrar su promesa de permanecer soltero en una condición que esperó a que yo, responderlo hoy de me permití hablar al señor secretario Cromwell y el tiene acordó encontrarte un puesto en el nuevo casa de las reinas, nunca serviré a ese pálido manso él levantó la mano para que dejara de hablar, Jane Seymour de tal manera como ahora, traición advirtió lo que es el suspiré condición de que el rey y la reina una mujer experimentada de buenas familias, siempre te miraron favorablemente en la casa de la reina Catalina y el rey, era para demostrar que no te tiene explicable por las malas acciones de tu esposo, George, tiene no mist y me disparó de vuelta no hagas esto más difícil que, tiene que ser James y vuelves a corte Cromwell te ayudará a recolectar en tu ensambladora no soy un hombre rico no puedo darse el lujo de mantenerte en el estilo de, la vizcondesa viuda además de tu marido, aún estaría vivo si su padre tuviera no ha sido codicioso Wiltshire o ella lo haría prometido, Wiltshire no fue el codicioso padre y protestó que nunca obligó a Anne a casarse, el rey esa fue una decisión que ella tomó por su cuenta, a pesar de que esas tierras son tuyas y Cromwell se encargará de los honores del conde, su contrato que obtendría mi propiedad pero, tendría que vender mi alma por ello mi el retorno legitimaría a los reyes, acciones contra su esposa la corte lo haría, cree que Anne debe haber sido realmente, culpable de que esté de acuerdo al servicio de la mujer que la suplantó después de unos pocos momentos de tenso silencio concedí mi, derrota voy a considerar tu propuesta señor Marley gimió cuando se levantó de la gracia terrestre estará allí también, sé que ella siempre te admiró y no eso él te diría alguna vez pero Harry tomó la muerte de George bastante duro lo que tenían, en común además de ti nunca lo sabré pero tenían bastante la asociación que chico rubio que solía venir a pescar en nuestra estanque siempre parecía estar llevando a cabo algunos recados para los dos su hermano siempre estaba demasiado ocupado para continuar sus estudios como observé a mi padre amble, lejos pensé en George que haría el quieres que haga el hecho de que no supiera la respuesta me entristecí cuando volví a la mansión me retiré a mi habitación con un tazón de tinta y pergamino a la luz de la velas parpadeantes compuse una carta a Cromwell mi padre dijo que el señor secretaria me deseaba de vuelta en la corte pero no podía simplemente darme su ayuda tuve que pedirlo en el momento en que la cera fue sellado llamé a luz y si mi dama preguntó desde la puerta por favor informe el sastre que necesitaré al menos tres vestidos del negro más profundo que pueda hacer de ahora en adelante son los únicos que llevará puesto por favor 3 4 5 7 10 Gracias.